Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad, la razón de tus motivos. Si en el juego del amor, ahora soy el perdedor, debo salir adelante. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, lo haré si es necesario por los dos. Que aquí en mi corazón no te voy a olvidar. Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar. Debes confundida estar, terminar por terminar. Pero yo te lo respeto, y lo que me pidas tú. Si eso te hace más feliz, para mí es algo sagrado. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, lo haré si es necesario por los dos. Que aquí en mi corazón no te voy a olvidar. Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar. 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 Gracias por ver el video.